Nicolás, ¿no te he reconocido sin fachaleco? Me han dicho que no te mola que te llamen el pequeño Nicolás. Vaya, de repente al chaval ya no le mola lo de hacerse pasar por otro. Qué curioso. Pareces Percebes y Grelos disfrazada de Camilo VI. ¿Pareces alguien que Taburete rechazó? ¿Pareces alguien del Opus Dei que se ha metido en la tuna? ¿Pareces Xavi Daura de Vengamonjas si le hubiese dado un ataque de alergia por comer nueces? La verdad, no sé cuánto has pagado al público para que se ría por esa mierda. Porque de hecho estás muy desactualizado. Porque es que Taburete no me echó, soy presidente del grupo y te voy a hacer yo el chiste. No digas eso muy alto. No, te voy a hacer yo el chiste. Claro, lo formábamos el hijo de Bárcenas, el nieto de Díaz Ferrán y yo. Por lo cual el single se llamaría Bienvenidos a Soto del Real. Es curioso porque pasan los años y sigues con esa eterna cara de niño. De niño rata, pero de niño al fin y al cabo. Viendo tu cara y la cantidad de gente que se saca fotos contigo, voy a hacer la pregunta que todos estamos pensando, ¿no? ¿Cómo de buena tiene que ser tu cocaína? Cuidado porque este tío se coló en la coronación de Felipe VI. Rodeado de monarcas y de reyes. Es normal que pasases desapercibido porque tú también pareces un producto del incesto. No entiendo, no entiendo de verdad, me río, que hagas humor con tu propia mierda. O sea, me hablas de la cocaína, tú que eres gallego. Pero además, de Galicia, no solo lo peor que ha salido no solo eras tú, ni la cocaína, sino también era la heroína. Gallita brava. También, pero la heroína lo que hacía era, te daba una risa tonta, tú no haces gracias a nadie. De Galicia también salió Franco, pero claro, a ti eso no te parece tan malo, ¿no? A ti te gustan cómicos como Gila, Eugenio, gente que ha muerto. Por lo cual te tengo que decir una cosa, ¿el próximo anuncio de Campofrío vas a ser tú el fiambre? Tía, es que me estoy dando cuenta ahora. ¿Eres Paul McCartney? Si Paul McCartney votase al PP y se fuese de putas. ¿Y quién te ha dicho que no me vaya de putas? Nicolás, eres más mentiroso que Paco Sanz. Pero, bueno, es cierto que tú sí que tienes una enfermedad de verdad, la de ser una señora de 56 años. Por cierto, he visto que tienes un partido político, que nadie conoce, Influencia Joven, el UPyD de Pachá. O sea, tu puto humor. Vamos a hablar a lo que te ganas el dinero, haciendo mierda. Haciendo mierda, o sea, humor, machista, homófobo, xenófobo. Creo que Vox ha sacado el programa de tus chistes. Y además tú haces bromas, que no sé si son bromas o son reales, de que te has follado a tu madre y que encima la has dejado embarazada. Pero te voy a decir una cosa buena. Seguro que ese niño sería el hermano listo de los dos. Dijiste que trabajabas en el CNI. Te podías haber inventado, no sé, algo más increíble. Como que follas, por ejemplo. CNI, que supongo que pensabas que era centro nacional de invents, ¿no? Has hecho mucho daño a la política española, Nicolás. Has hecho mucho daño a los políticos en concreto. Normal. Tiene que doler que alguien te la chupe con esos dientes de rata. Por cierto, creo que él sería la persona perfecta para protagonizar un biopic de Almeida. Gracias por ver el video.